Y soy asistente de información pública de la ACNUR en Ecuador. Antes de empezar, quería recordarles a todas las personas que puedan silenciar sus micrófonos mientras Stephanie esté dando este taller para que puedan escuchar mejor. Asimismo, quitar sus videos para poder asegurarnos de que el Internet sea suficientemente bueno como para ver bien a Stephanie. Las personas que tienen Internet flojo también pueden desconectar otros dispositivos que estén conectados a su red para ver mejor el taller. Y por último, no olviden compartir sus experiencias en redes sociales con los hashtags Día del Refugiado y también con los refugiados. Antes de iniciar con el taller, quisiera introducir a María Clara Martín, representante de la ACNUR en Ecuador, quien va a dar unas pequeñas palabras antes de iniciar. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Este es el cuarto taller que teníamos previsto para celebrar el Día del Refugiado. Es un Día del Refugiado muy especial porque nos hubiese gustado tener todas estas actividades y conocerlas a todos y a todas. Y estar justamente con Estefanía también, con Stephanie, presencialmente para poder hacer las cosas juntos. Pero bueno, estas circunstancias que estamos viviendo nos están haciendo... Tenemos también que vernos algunos y ni siquiera todos. Pero también ha sido una oportunidad, porque tal vez no hubiésemos tenido todos estos talleres, si esta circunstancia de esta pandemia condenada no nos hubiera condenado a conectarnos visualmente y auditivamente a través de un dispositivo. Es un Día del Refugiado en el Día del Refugiado en el cual estamos pensando en esto y pensando en cómo nuestra vida ha cambiado y cómo toda nuestra visión del mundo de alguna forma ha cambiado también en muchas cosas para mal, pero en muchas cosas tal vez es una oportunidad para que podamos imaginar y pensar un mundo diferente, mucho más justo, mucho más igualitario y mucho más inclusivo, y que también nos haga reflexionar sobre muchas de las ideas que tenemos. Y como es el Día de los Refugiados, una de las ideas que queremos derribar y desmontar es la idea del refugiado o la refugiada como una persona pasiva, que viene, que no aporta, que se aprovecha de las comunidades en que está viviendo y que no tiene nada que aportar. Y justamente eso es un mito, es una idea que es terriblemente injusta y terriblemente errónea y lo queremos demostrar y estos talleres son una forma también de demostrar justamente esa diferencia que tenemos que mirarlos de otra forma. María Stephanie es colombo-venezolana, es una experta en bisutería en Venezuela, ella nació en Colombia, tuvo que salir de Colombia, y en Venezuela tenía su empresa, y era una empresa exitosa de exportación de bisutería. sus preciosas piezas de alambrismo llegaron a los mercados de Estados Unidos, de Panamá y de otros lugares, pero bueno, la vida ha hecho otra cosa, pero como no es una persona que se queda quieta y que quiere, ama lo que está haciendo y tiene mucha experiencia y muchas ideas y mucha creatividad, ha creado aquí un emprendimiento que se llama Manos Extranjeras del Ecuador, que ya está vendiendo piezas de bisutería y que esperamos que también pueda exportar y que pueda también darle un prestigio al Ecuador porque es una empresa finalmente ecuatoriana. Y además de todo, es refugiada, pero no es eso que la define. Entonces, sin más, le dejo a Stephanie para que nos enseñe todas estas cosas tan bonitas. Adelante Stephanie. Estás en mudo, no te oímos. Un momentito. Creo que ya, ahora sí, ¿me escuchan? Bueno, muchísimas gracias de verdad por esa gran introducción. Creo que, bueno, ya está, no tengo ni siquiera que presentarme porque ya todo está dicho. Muchas, muchísimas gracias por esas palabras tan hermosas. Realmente me llegan y yo creo que a muchos de los que nos están viendo hoy nos llega al corazón porque realmente el refugiado es una de las personas que, como estaba diciendo la señora María Clara, es un mito y es un poco tachado, ¿no? Pero, bueno, nada, aquí estamos hoy para aprender, estamos aquí para demostrarle al mundo entero que nosotros los refugiados sí tenemos muchas cosas maravillosas para enseñar, para atraer a los sitios donde vayamos. Y, bueno, hoy es mi trabajo. Al igual que los otros días otros compañeros pudieron compartir con ustedes estos talleres tan hermosos, hoy nos toca a nosotros. Vale, entonces voy a repetir nuevamente los materiales para los que no se habían conectado y se están conectando ahora nuevamente con nosotros, ¿vale? Inicialmente se les había pedido, no, déjala ahí, esto, una tablita, ¿sí? Como con dos tachuelitas, ¿sí? O puntillas o clavos dulces, no sé cómo le dicen, ¿sí? Entonces, ahí, como pueden ver, está la tablita y ponemos las dos tachuelitas. Esto es como un telar, ¿sí? Un telar hecho en casa para la técnica de macramé. No es necesario, pero sí nos facilita un poco el trabajo, ¿ya? En este caso yo lo utilizo porque, por mis capacidades, es mucho más fácil poder manejar los hilos de esta manera, ¿sí? Las tachuelitas o las puntillas se ponen más o menos a una cuarta, ¿sí? Ahí lo pueden ver, más o menos a una cuarta distancia entre la una o la otra o unos 30 centímetros aproximadamente, ¿ya? Esto es cuando vamos a hacer pulseras como en el caso del día de hoy, pero si ustedes van a hacer collares, por ejemplo, lo hacen a unos 50 centímetros aproximadamente, pueden poner otra tachuelita, entonces en vez de ser dos, ponen tres. Entonces, pensarán que a lo mejor al hacer el collar se van a tropezar con esta tachuelita, pero no porque seguimos con el tejido por un ladito, ¿ya? Como ya les voy a indicar cómo se hace el tejido. Entonces, creo que hasta ahí estamos claros con lo que vamos a hacer de la puntillita y las tablitas. Si no tienen en casa en este momento, no se apuren. Que de igual manera voy a mostrarles cómo lo podemos hacer manualmente. Si me va a complicar un poquito, pero sé que me van a entender, ¿vale? Adicional a eso, les pedimos también lo que era una tijera, o en este caso yo voy a utilizar un corta uñas, esto es para poder cortar los hilos. No utilizo tijeras en mi caso porque soy zurda, y entonces es mucho más complicado conseguir una tijera que me corte. Entonces, el corta uñas, o si tienen en casa corta uñas, o tienen pinzas, o lo que quieran, no importa. Lo que corta no sirve. Hasta un exacto si tienen, no hay problema. Entonces, les habíamos pedido también lo que es un cordón, o lo que tuvieran en casa. En este caso les voy a mostrar estos tres tipos que traje el día de hoy. Este es uno de los más delgaditos con los que trabajamos, que se llama hilo chino. Este viene en varios colores, en este caso yo utilizo negro porque es el que más se utiliza. Y, como ya les indiqué, es uno de los más delgados. Estos los pueden conseguir en cualquier miscelánea, o lugar donde vendan hilos, o donde vendan cosas de manualidades. Este yo creo que es uno de los más fáciles de conseguir, la verdad. De ahí seguimos con este, que es el piel de serpiente, más conocido como piel de serpiente. Si le ven es un poquito más grueso, y su contextura es un poco más firme que el hilo chino. Este también lo conseguimos en varios colores, pero por lo general en café y negro no más. Este es de 4 milímetros, que es bien delgadito, es más que todo con el que vamos a trabajar el día de hoy, porque se deja trabajar muy bien. Y tenemos este otro, que es el mismo piel de serpiente, pero ya este es 6 milímetros, que es un poco más grueso, para cuando queremos trabajar cosas más... Poco a poco, a medida que vamos haciendo el taller, les voy indicando más o menos qué se puede hacer con cada uno de los hilos. Creo que hasta ahí estamos claros, alguna pregunta tal vez, váyanme naciendo, por favor, me van escribiendo por ahí las preguntitas, si nos demoramos en contestar, por favor, ten un poquito de paciencia. Y si entre ustedes mismos me pueden ir ayudando, el que sepa un poco, el que ya haya escuchado y quizás el compañero no escuchó, les agradezco. Bueno, entonces, ala, ala, también, préstame un hilo de este sueldo. Les habíamos solicitado entonces los 2 metros de cordón o hilo, ¿cierto? Lo dije inicialmente, antes, anteriormente, si no tienes ahorita en casa ninguno de estos hilos, no se preocupe, lo puede utilizar incluso agujetas de los zapatos o cordones de los zapatos, como para que empiecen a practicar un poco. De hecho, les confieso algo, cuando yo era muy niña, yo aprendí, lo primero que aprendí en bisutería fue el macramé, y lo aprendí viendo a unas personas que lo hacían y llegaba yo rápido a mi casa a quitarle las agujetas a mis zapatos y hacía rapidito, rapidito, y así aprendí. Entonces, por eso les digo que las agujetas son muy buenas. Y si no, bueno, cualquier cosa que tengan en casa. Ok, estos 2 metros de cordón o de hilo que se les solicitó entre los materiales, lo vamos a picar o a cortar en una cuerdita de 50 centímetros aproximadamente. Esta viene así larguita, ¿no? Esto hace más o menos unos 50 centímetros. Ya, y el resto del cordón viene siendo el metro y medio, que es el que nos va a sobrar, ¿sí? Viene siendo este, bien larguito. ¿Vale? ¿Sí me están escuchando por allá? Ok, entonces, ¿qué hacemos con el cordón más pequeñito? Este va a ser nuestra vena o nuestra base, que nosotros llamamos la vena o la base. Vamos a iniciar con este tejido. Vamos a iniciar con este tejido inicialmente. Aquí les muestro como para que vean qué es lo que vamos a hacer. Este es el tejido de macramé. ¿Sí le ven? Si se aprecia ahí el tejido, me voy a poner aquí, a intentar ponérmelo en la manito para que lo vean mejor. ¿Ya? ¿Sí lo ven? Ya. Este es el tejido que vamos a iniciar haciendo. De este tejido podemos sacar bellezas como esta, por ejemplo. Esto es una pulsera. Echan ese tejido. ¿Ya? Tenemos esa. Tenemos esta otra. Es el mismo tejido que les acabo de mostrar. Simplemente que aquí lo fusionamos con un poco de alambrismo. Tenemos este otro. Si se dan cuenta. Es el mismo tejido, simplemente que le agregamos algunos detallitos dentro. No se preocupen que sí les voy a indicar cómo hacer eso. ¿Ya? ¿Qué les parece? Si les gusta las chicas. Para los chicos también tenemos este tipo de tejido, aquí en este caso, les pusimos unas tuerquitas para los hombres, pero es exactamente el mismo tejido. Que les acabo de mostrar. Que les acabo de mostrar. Todo está dentro de las posibilidades, de la imaginación, de lo que ustedes quieran introducirle, ponerle a su pulsera. Bueno, su pulsera y collar, porque como les dije inicialmente, pueden fusionarlos como ustedes quieran. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. Lo que hacemos es agarrar esta vena, ¿cierto? La que les dije inicialmente de 50 centímetros. Y la vamos a amarrar en las puntillitas. ¿Cierto? Simplemente amarramos. Pero no la amarramos simple, sino que la amarramos doble. Así. De esta manera, ¿se dan cuenta? La doblamos. La que es de 50 centímetros, queda en dos mitades de 25. Y amarramos. ¿Listo? A la tabla. Listo. Una vez que tengamos amarrado, vamos a introducir el cordón de 1 metro 50. Este lo introducimos y le vamos a hacer un nudito. Déjalo ahí para que llegue. Voy a ver si puedo trabajar aquí. ¿No lo da? No. Si se dan cuenta, simplemente un nudito fue lo que le hice. Un nudito como cuando amarramos una funda, una bolsa, o cuando nos amarramos los zapatos, que nos hacemos un nudito. Vamos a ver si hay que trabajar aquí más. No. A ver, acércate porque si no, no lo van a poder parar. Listo. Aquí vamos a pedir ayuda de mi asistente. Ya la van a conocer ahorita. Ya, entonces si se dan cuenta, si se dan cuenta, ¿sí? El nudito. Ya. Entonces vamos a empezar a tejer. ¿Vale? Mucha atención porque esto, aunque se vea súper fácil, necesita de mucha concentración porque donde nos vayamos mal con el cordón, nos va a quedar torcido. ¿Vale? Entonces tenemos las dos agujetas. Así como cuando nos sostenemos las agujetas de los zapatos. Una por un lado, la otra por el otro lado. Y vamos a lanzar. Este de aquí, el de la izquierda, lo vamos a lanzar por arriba del cordón. Por arriba de nuestra vena o de nuestra base, ¿cierto? Aquí queda una orejita. ¿Sí se dan cuenta? Entonces vamos a agarrar el cordón de la derecha y la vamos a pasar de abajo hacia arriba. ¿Se dan cuenta? De abajo hacia arriba. Y vamos a cerrar. Apretamos. Lo mejor que podamos. ¿Listo? Entonces aquí quiero que se fijen muy bien porque aquí nos quedan una montañita a este lado y a este lado no tenemos montañita. ¿Sí se dan cuenta? Si se alcanza a ver en la cámara, díganme por favor en sus comentarios. Vamos a ver. Sí, sí se ve. Perfecto. Ok. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a guiarnos de ahora en adelante por la montañita. Vamos a llamarla así para que todos nos entendamos. Ven, Santita. Entonces, tenemos, este es el lado de la montañita, ¿cierto? Entonces, agarramos el lado de la montañita y lo pasamos por encima de nuestra vena. ¿Cierto? Siempre el de la montañita es el que va a ir por arriba, ¿ya? Y agarramos el lado que no está por la montañita y lo pasamos. De abajo, de abajo, de abajo hacia arriba. ¿Ok? Y ya me enredé yo también. ¿Se dan cuenta que es que hasta la más experta se enreda? Vamos otra vez. El de arriba lo vamos a pasar por la vena, por la parte de arriba. Y el que no tiene la montañita, se va a pasar por el de la montañita, de abajo hacia arriba. Y cerramos. Ahí se va viendo nuestro tejido. ¿Se dan cuenta? Vamos una vez más. Entonces, el de la montañita va por arriba. Por arriba. Acuérdense. Por arriba de nuestra vena. ¿Cierto? Y el que no tiene la montañita va a pasar por debajo hacia arriba. Díganme cómo van en casa. Díganme qué duda tienen. Si están entendiendo. Veanles. ¿Listo? ¿Cómo van? ¿Sí me van entendiendo? Tengo que repetir nuevamente. Normalmente, ¿cómo trabajamos con la tabla? Para que sea más cómodo y no necesiten a otra persona. Yo lo hago así. Aquí la ventaja es la que estamos gorditas. Tenemos donde sostener la tabla. Porque así se nos hace más fácil. Así que estamos todas súper bien. Entonces, vamos. Nuevamente. Como les indiqué. El de la montañita por la parte de arriba. Y vamos a pasar el de... El que no tiene la montañita por... Abajo hacia arriba. ¿Qué dicen? ¿Qué les ha parecido hasta el momento? ¿Muy difícil? ¿O sí vamos aprendiendo? ¿Quién por ahí me puede decir que ya lleva la mitad? De la pulsera esa. ¿O hay algo que quiera que les vuelva a decir? ¿Aló, aló? ¿Por ahí alguien me iba a decir algo? ¿Él está viendo que el pocatón está en el día? Está apagado, ¿sabías? Ya vamos nuevamente por la montañita hacia arriba. Y el otro vamos a ponerlo de abajo hacia arriba. ¿Sí me están viendo desde ahí? ¿O desean que les muestre nuevamente como lo estábamos haciendo anteriormente? ¿Cómo les parece mejor? ¿Qué me dice? ¿Cómo lo estábamos haciendo anteriormente? ¿O seguimos así? A ver, a ver... ¿Sí? Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a enseñar un poco más con la tabla, como lo teníamos anteriormente. Y de ahí les voy a enseñar sin la tabla. Me van a tener un poco más de paciencia, porque sin la tabla sí se me hace un poco más difícil, pero no imposible. Y si yo puedo, señores, ustedes también pueden. Así que hoy salimos todos aprendiendo pulseras de mácaramén, porque conmigo no hay excusa. Que no puedo, que se me hizo difícil. Bueno, vamos a ver entonces. Nuevamente, vamos a hacerlo aquí. Mi asistente me va a ayudar para sostener la tabla. Y vamos nuevamente. ¿Listo? Recuerden que aquí arriba lo primero que hacemos es un nudito, ¿no? Es un nudo normal, común y corriente, como cuando hacemos las agujetas de los zapatos, un nudito antes de empezar a hacer el cordoncito, ¿verdad? Y lo que vamos aquí tejiendo es lo mismo, este mismo paso que vamos a hacer aquí, es el mismo que hacemos aquí arriba, ¿vale? Después del nudito hacemos. Nos fijamos siempre en la montañita. Recuerden que tenemos aquí, les voy a poner un poquito más cerquita para que le vean. Si se dan cuenta, tengo aquí este que es una montañita, y aquí al ladito no hay montañita. Es por donde sale el cordón, en cambio aquí entra el cordón. Entonces nos vamos a fijar siempre en la montañita. Este es el que nos va a dar la guía hacia donde va dirigido mi cordón, ¿vale? Entonces seguimos. Aquí cerquita para que lo vean. Tenemos la montañita, en este caso del lado derecho. Vamos a pasar el cordón por la base de arriba, por nuestra vena principal, o nuestra guía, la pasamos por encima. El de la montañita va por arriba. Y agarramos el que no tiene montañita y lo vamos a pasar de abajo hacia arriba. Pero por favor, desen cuenta algo. Aquí les voy a mostrar algo. Este es el que viene de abajo hacia arriba. Pero se dan cuenta que el de la montañita pasa por debajo de este. ¿Listo? Y le cerramos. Y le cerramos. ¿Qué pasó aquí? Que ahora nuestra montañita quedó al lado izquierdo. ¿Ya? Si se dan cuenta que ahora la montañita nos quedó del otro ladito. Vamos nuevamente. Entonces, el de la montañita va a ir por arriba y el que no tiene la montañita va de abajo. va de abajo, pero vamos a decirlo como abrazando el cordón que viene de la montañita. ¿Listo? Desen cuenta que este es el que viene de la montañita y aquí tenemos el que no. Y este va a abrazar a la montaña y va a ir de abajo hacia arriba. ¿Listo? Si estamos, ¿cómo vamos por allá? Si van bien, ¿qué me dicen? Vamos nuevamente. Vean. La montañita. María Estefali y Mónica nos preguntan ¿hacia dónde se hacen los nudos? ¿Hacia dónde se hacen? Hacia donde vaya la montañita. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta hacer o terminar la pulsera. O sea, dependiendo de la medida de nuestra pulsera, puede ser desde un trocito nomás así, chiquitito, porque la vamos a fusionar o le vamos a hacer un completo como este. Como este. ¿Ya? Ya es dependiendo de lo que la persona quiera hacer. Así vamos, vamos haciendo poco a poco todos los pasos hasta llevarlo al punto donde nosotros que esto, permítame la mano de la mano este. Este viene siendo una pulsera. Así. Ya. O si lo quieren de tobillera o si lo quieren de collar o de llavero, porque incluso esto también podemos usar de llavero. Lo único que tenemos que es tener imaginación y utilizarla. compramos unos aritos de llavero, le ponemos en la parte de arriba y en la parte de abajo y ya tienes un llavero hecho en casa. Ahorita para el día del padre sería súper genial regalarle a papi, al abuelito, a nuestros hermanos que ya son papis. ¿Ya? Entonces, ¿qué dicen? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí vamos entendiendo todos? O dicen que repetimos. ¿Ya? Vamos a ver una vez más y de ahí entonces vamos nuevamente. La montañita va por arriba o la arriba de la vena y el que no tiene la montañita abraza el hilo y pasa de abajo hacia arriba. Lo abraza de ese en cuenta que aquí viene abrazando. ¿Sí se fijan? Viene abrazándolo y cerramos. Nos damos cuenta que el tejido nos está quedando bien cuando la montañita anterior estaba del lado izquierdo y perdón del lado derecho y ahora nos queda del lado izquierdo y así va sucesivamente. Cada montaña va a ir quedando de un lado diferente. ¿Ya? Con este tejido que les estoy indicando aquí como ya les mostré anteriormente podemos hacer por ejemplo esta una linda pulsera hecha con ese tejido. este tejido lo tenemos tanto aquí como aquí en el cierre de la pulsera que nos permite este pequeño tejidito como nos preguntaron por ahí hasta dónde van los nudos hasta dónde usted desee pero este tejido o este nudo es tan práctico que mire lo que nos permiten hacer es una pulsera expandible utilizando el mismo nudo ¿Ya? Entonces llevamos nuevamente el nudo hasta arriba y ya cerramos la pulsera ¿Si se dan cuenta? Miren que bien la pulsera y ¿Qué hicimos aquí en este caso? Simplemente pusimos un aplique el aplique viene siendo esta pluma y le tejimos por un lado y le tejimos por el otro ahora bien yo les estaba diciendo que les iba a enseñar sin la tablita a ver pero primero díganme ¿Cuántos no tienen la tablita? ¿Cuántos de los que nos están viendo en este momento no tienen la tablita? No, no lo alejé mucho porque igual aquí ¿Qué se dice? ¿Si me ven? ¿Me están viendo bien ahí? Cuando no te vean que la mayoría de personas no tienen la tabla Perfecto Perfecto Entonces vamos a enseñarles cómo hacerlo ¿Listo? Ya Muy bien Vamos a más abajo Ya Entonces en este caso o solicitamos la ayuda a la persona que tengamos cerca o suéltale un poquito aquí o podemos agarrar esta suelta o se la podemos amarrar a un por ejemplo estamos en casa y se la amarramos a un lapicero ¿Si? Algo que nos pueda servir de base necesitamos que esto esté rígido ¿Si? incluso incluso les confieso algo esto a veces cuando no tengo la tablita a la mano y quiero hacer algo súper rápido yo lo pongo con una pinza de pelo en mi caso de pelo y se lo pongo a la mesa ¿Si? La amarro ahí o sea la pongo préstame uno suelto o sea recuerden que esta es la base esta es la base esta es la matriz con esto empezamos este es nuestro nuestro hilo conductor entonces ¿Qué hago? yo lo pongo en mi mesa le puedo poner un adhesivo puedo poner una pinza de pelo como lo quieran amarrar ahí no hay ningún problema ¿Ya? Tengame aquí Pásame ayudo si allá ya en este caso vamos a utilizar a mi compañera porque para que ustedes puedan ver cómo lo hacemos ¿Listo? pero ya más o menos están haciendo una idea de cómo lo pueden hacer en casa sin la tablita vayan comentándome que les estamos leyendo créanme que les estamos leyendo ¿Si? también recuerden que nos pueden buscar por las redes sociales si después de este video tuvieron un poco de dudas nos pueden buscar por las redes sociales por Instagram como manex.bisutería ¿Listo? apunten por favor manex.bisutería en Instagram o manex.bisutería o manex.bisutería por Facebook ¿Listo? Entonces vean lo mismo que hicimos en la tablita nos vamos a hacer un nudito común y corriente un nudito normal ¿Listo? ¿Si lo ven? ese nudito normal es lo mismo que estábamos haciendo la tabla simplemente que mi tabla en este momento se convirtió mi compañera sosteniendo mi vena ¿Ya? ¿Si tienen? Entonces ya conseguimos en casa quien nos ayude seguro vamos a tener por ahí algún hijo hermana papá mamá que nos esté ayudando ¿Vale? Entonces empezamos nuevamente vamos a empezar desde cero empezamos el primero vamos a ponerlo por arriba ¿Si? ¿Si me ven? por arriba y el otro va a abrazar y va a ir de abajo hacia arriba ¿Ya? ¿Lo ven? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué vamos a seguir ahora? ¿Qué es lo que nos va a dar a nosotros la guía hacia donde tenemos que poner el cordón? ¿Quién me lo dice? A ver déjenme leerlos por ahí ¿Quién me dice? ¿Cuál es la guía que tenemos que utilizar? Entonces vamos pues nuevamente como ya dijeron por ahí la montañita muy bien entonces vamos nuevamente de arriba la montañita la tuvimos del lado derecho vamos a lanzarla por arriba y vamos nuevamente el cordón abraza la montañita y va de abajo hacia arriba recuerden por favor si van a tener dudas o algo nuestro instagram es manets con x manets punto bisutería por ahí por ahí por ahí dirán bueno ese manets ¿de dónde lo sacó? ahorita le mostramos aquí un esto ya véanle oh está muy bien ahí 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 me ve mejor ¿si me ven? ya ese es manets así lo escribimos manets punto bisutería bisutería ya ese manets significa manos extranjeras para el ecuador ya mis chicas hermosas y chicos que estén por ahí viéndonos estos son nuestros empaques como pueden ver en el Ibarra Ecuador siempre resaltando nuestro hermoso cantón de Ibarra y por la parte de atrás trae nuestra leyendita donde explicamos un poco quiénes somos ya efectivamente nuestra leyenda siempre resaltamos que somos personas refugiadas y que trabajamos con mujeres cabezas de hogar y personas con discapacidad a ver esperemos un momentico que se enfoque para que lo puedan ver mejor ¿cómo van? ahora sí pueden decirme si lo están haciendo en casa si lo están entendiendo y en Facebook nos pueden conseguir como Manex Barcas cualquier duda cualquier pregunta por allí les podemos estar ayudando si se dan cuenta ay que bellas mis estudiantes mire ya terminaron pues esa que nos mandó esa imagen estuvo súper chévere espero que las hayan visto todos quién fue no lo vi pero a ver espero que se me desfocó pero los demás vamos entendiendo yo creo que mis alumnos ya van más adelantados que yo ¿qué les parece si pasamos a la segunda al segundo nudo de pulseras para que aprendan otro aparte de este esta es la base realmente esta es la base de todos veanles vieron como lo vamos trabajando y poco a poco él se va haciendo la forma quiero que me digan si pasamos ya a la segunda al segundo nudo o si quiere que le siga indicando un poco más este otro por otro por ya entonces vamos a enseñarles voy amarrándome ya entonces vamos a pasar al otro nudo ya les voy a indicar este es el próximo que vamos a hacer la base es el que ustedes vieron este es exactamente el mismo solamente que vamos a cambiar una pequeña parte de la técnica inicial se dan cuenta que es así como me dijo una vez una amiga mía como un ADN como la cadena del ADN así mismo va dando la vueltita el solito nosotros no vamos a tener que darle la vueltita el solito va dando su forma de este nudo también podemos sacar un montón de presentaciones en este caso les voy a presentar este no es el mismo nudo pero es un nudo similar que bueno Dios permita que podamos seguirnos viendo por las redes sociales y ya les voy a ir enseñando este otro nudito se dan cuenta este es otro tipo estos son como nuditos 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 este es perdón esta es una pulsera de hombre veanles lo único que hicimos fue a ponerle una aplicación no más ya y si se dan cuenta aquí volvemos a utilizar la misma técnica inicial del macramé que nos permite que sea una pulsera expandible ya adicional de eso podemos también utilizarlo por ejemplo en este tipo si se dan cuenta este también este viene siendo un collar y lo hacemos expandible también se van corriendo los nuditos cierto cuéntenme a ver cuántos de ustedes ya han tenido este tipo de de collares en algún momento de nuestra infancia nuestra adolescencia seguro nos compramos un hito de estos con la letra de nuestro nombre o del enamorado también en algún momento ya este es otro tipo que podemos hacer con los cordones a ver les voy a mostrar esta ahora esta es súper sencilla se acuerda que yo les dije que les iba a mostrar que se hacía por ejemplo con el hilo chino esta hacemos con el hilo chino miren esta la hacemos con el hilo chino y véanse nuevamente nos encontramos con el macramé como les dije este macramé es la base de muchísimas cosas ya poco a poco es más dentro de de nuestras redes sociales quiero que sepan que también vamos a dictar cursos personalizados también pueden ser talleres como el que estamos hoy gracias a la agnuda están ustedes participando ya que les parece miren estas son como tres pulseritas en una sola si se dan cuenta ya entonces vamos a empezar con volvemos nuevamente vamos a hacerlo nuevamente en la tablita para que ustedes puedan ver creo que si le entienden un poco más en la tablita déjenme leerlos por favor saber si en la tablita le ven un poco mejor porque como si se pueden ver los movimientos y el fondo de la tablita es de otro color creo que si se les hace más fácil volvemos nuevamente amarramos nuestra base inicial cierto ponerlo aquí un momentito creo que ahí ya lo ven y vamos nuevamente recuerden son nuestra base inicial para hacer una pulsera de aproximadamente 50 centímetros ¿por qué 50 centímetros? mucha gente dirá ay pero es que eso es como mucho claro pero recuerden que aquí tenemos que amarrarle después de esto cuando ya tengamos la pulsera lista tenemos que medir a ver si es para un hombre para una mujer o si es que lo quiero de tobillera o como lo quiero entonces aquí nos da la opción de seguir tejiendo pero si tenemos muy cortito muy cortito pues entonces ya se nos limita un poco entonces vamos a amarrar nuevamente nuestro cordón ok vamos a amarrarles el cordoncito cuénteme qué tal les ha parecido el taller si me estoy explicando bien si me están entendiendo déjenme saberlo para sellar la pulsera no no nos explicaste ah ya 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 les voy a explicar eso muchas gracias por la participación ya les voy a explicar para sellar la pulsera del anterior nudo que llevábamos más o menos este cierto recuerden este no tiene ninguna ciencia esto es lo más fácil del mundo podemos hacer dos tipos de cerrados no aquí por ejemplo les voy a mostrar este de aquí fue donde amarramos aquí cierto esta es nuestra nuestra vena si se dan cuenta que es como nuestro ojal que utilizamos y estos son los dos cordoncitos que sobran son los dos cordones que sobran de la vena que hice yo simplemente les hice dos nuditos les puse dos balincitos y listo pero resulta que aquí nos van a sobrar estos dos cierto este y este que hacemos en este caso vamos a cortar muy chiquitito ok esos dos pedacitos no tenemos un encendido algo que se me pide esto cortamos así chiquitito y lo único que vamos a hacer es quemar quemamos esta puntita y quemamos esta puntita este piel de serpiente tiene como un poco de sintético también entonces en el momento de quemar no importa cuando ya si está bien esto me van a disculpar pero la verdad es que no se me se me olvidó traer el encendedor pero con un encendedor un focorito o una vela le queman un poquito aplastan queman un poquito y aplastan como les va a quedar este es el resultado si se fijan ya cuando utilicemos un cordón que no tiene sintético vea aquí les muestro nuevamente corté y quemé corté y quemé simplemente aplastamos y vean que lindo que elegante se ve ni se dan cuenta que en algún momento se cortó algo por allí ya cuando utilicemos un cordón que quizás no tenga sintético voy a hacer la prueba aquí con este entonces en el momento de sellar lo que vamos a hacer es hacerle un nudo muy pegadito así le vamos a hacer un nudo espérenme vamos a hacer un nudo así super super pegadito esto es para los cordones que a veces no viene con sintéticos por ejemplo la fibra de cannabis que también es muy utilizada para la lana también le hacemos un nudito bien pegadito al tejido así ¿te das cuenta? un nudito normal un nudito normal la gente se limita por cuestiones simples ya ahí está se dan cuenta ya ahí está el nudito cortamos y no pasó nada quedó una pulsera super linda les voy a mostrar aquí esa técnica del nudito véanle aquí le hicimos el nudito bien pegado al balín se dan cuenta aquí ya es una terminación esta es la terminación le hicimos un nudito y quedó genial y vean que elegante se ve y aparte por lo menos este nos quedó como nudo corredizo ya las formas de amarrar la pulsera luego de esto para cuando lo hacemos esta es la forma más sencilla de todas esta es la del ojal y los dos los dos nuditos ¿cómo hacemos para ponernos una pulsera? por favor mi modelo así les muestro y bueno esta es una pulsera de hombre claro está pero entonces ¿cómo amarramos la pulsera o la tobillera? entonces tenemos el ojal pasamos el nudito en este caso pues hay un balín pero no necesariamente tiene que ser el balín puede ser simplemente un nudito ¿ya? y ahí se dan cuenta del juego que se hace ahí hacemos un moñito un nudito como ustedes mejor les vengo listo en este caso simplemente le hice un nudito ¿ya? ustedes pueden hacer un moñito como quieran ¿se dan cuenta? ¿si me entendieron como se cerró la pulsera? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿qué les parece? cuéntenme déjenme leerlos para entonces si ya el paso quedó claro seguimos al segundo nudo de macrame vamos pues recuerden vamos a hacer este ahora que si se dan cuenta se parece mucho al que hicimos anteriormente pero este viene como curvo como así como una cadena de ADN ya entonces íbamos aquí en la tabla ¿no? aquí tenemos nuestra vena nuevamente amarramos a donde vayamos a amarrar en este caso yo amarrame la tabla quien puede en su casa con el adhesivo en mesa quien tiene quien le ayude en ese momento pues ponemos a nuestros hijos a veces déjenme contarles algo yo soy madre de dos hermosos bebés el uno tiene 11 añitos y el otro tiene 7 y mis hijos les encanta hacer manualidades conmigo bueno especialmente el grande que está ya como más grandecito ¿no? y les 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 sirve bastante como aprendizaje para desestresarse ahorita en esta cuarentena que estamos todos encerrados en casa y pues les gusta mucho porque en el momento de terminar ellos se pueden ponerse su pulserita o regalarla en el caso de mi hijo la venden en el colegio por eso le gusta mucho bueno vamos entonces seguimos con el segundo nudo de macramé sin dejar a un lado el que aprendimos inicialmente vamos pues entonces por arriba nuevamente y el que no tiene la montañita va a ir de abajo hacia arriba decidí enseñarles estos dos ya me enredé porque son muy similares y entonces así no se me van a enredar tanto vale entonces vamos nuevamente porque me enredé yo misma vale estamos espérenme mi mamá no se me va listo ahora sí vamos entonces arriba el de la montañita de abajo hacia arriba y vamos cerrando listo cuál va a ser la diferencia en esta ocasión recuerden que anteriormente en el nudo anterior trabajamos con la montañita cierto recuerden que la montañita nos tenía que quedar a la derecha si nos quedan a la derecha nos tenía que quedar en el siguiente a la izquierda y así sucesivamente hasta que termináramos derecha a izquierda derecha a izquierda derecha a izquierda la montañita iba a ser nuestra base en este nudo también la montaña va a ser nuestra base pero en este caso siempre va a ir de un mismo lado solo lo vamos a hacer de un mismo lado a ver a mi asistente personal por favor ya entonces tenemos fíjense la montañita listo entonces vamos por arriba la montañita y vamos de abajo hacia arriba y nuevamente siempre vamos a utilizar de un mismo lado recuerden como les indiqué si empezamos este lado derecho arriba siempre va a ir arriba aquí ya va a quedar siempre de un mismo lado no vamos a hacer como la montañita del lado derecho al lado izquierdo ya no vamos a hacer de un mismo lado listo nuevamente empezamos por la derecha y seguimos por la derecha entonces la derecha va por arriba de nuestra vena por arriba y el lado el lado siguiente o sea en este lado el lado izquierdo va a ir de abajo hacia arriba abrazando recuérdense que siempre es abrazando el cordón del lado que escogimos si se dan cuenta él se está se va torciendo solito si se fijan ahí como se va torciendo solito vamos nuevamente por arriba siempre si escogimos el lado derecho va a ir por arriba y el lado contrario va a ir de abajo hacia arriba déjenme leerlos que les parece más difícil que el anterior esto tenemos que irlo apretando bien duro bien duro no tengan miedo que eso no se les va a romper o bueno por lo menos en este no la lana es un poco más delicada pero igual van van cerrando con fuerza para que no quede sueltito ya y así nuestra pulsera quede bien formadita vamos por arriba y de abajo hacia arriba miren desencuenta ustedes se dan cuenta que yo no me he movido no he movido mi vena nada solamente estoy tejiendo y el solito se va dando la curva ya entonces que les parece ya si se dan cuenta con la tablita pues va a ser mucho más fácil siempre van a poder practicar quizás ahorita les parezca un poco difícil pero realmente como les digo si yo puedo ustedes pueden no hay ningún tipo de de dificultad imagínense yo tengo una sola mano como dicen aquí en la tierra donde vivo actualmente chulla mano y lo hago entonces si yo puedo ustedes también pueden vean ya me iba a equivocar por estar distraída eso sí es súper importante que estemos muy concentrados en lo que estamos haciendo porque si no les va a pasar como me iba a pasar ahorita me iba a equivocar entonces recuerda que íbamos siempre la derecha por arriba y el otro de abajo hacia arriba ¿qué dicen? si se están dando cuenta ¿se fijan cómo va? entonces él solito va dando la vueltita nosotros no tenemos por qué moverlo él únicamente se va dando la vueltita a ver váyanme diciendo por favor ustedes allá en casa para yo poder que no entienden que les repito qué les parece si nos da tiempo muy posiblemente les enseñe cómo hacer un collar ah no tenemos allá también pendiente ya ahorita les vamos a terminar quiero leerles quiero quiero saber si están entendiendo este nudo porque les voy a ir indicando que después les voy a enseñar cómo cómo ir ingresando por ejemplo las aplicaciones que les enseñé en las pulseras anteriores para que vayan viendo ya entonces bueno me alegra mucho saber que si están entendiendo eso me pone muy contenta porque quiere decir que soy una buena maestra bueno ustedes son buenos alumnos claro también es entonces vamos de arriba por arriba y de arriba hacia abajo ay veste que lindo quien hizo esa lana tan hermosa muy bien les felicito de verdad que estas alumnas superan a la maestra que bien quien más me deja ver lo que han hecho por ahí por favor así sea con unas agujetas no importa déjenme ver déjenme saber que que si están haciendo junto conmigo y que estamos aprendiendo recuerden que ya esto recuerden que como les mencionaba anteriormente esto es algo tan fácil y tan práctico que les podemos enseñar a nuestros hijos y que créanme que se utiliza incluso hasta como terapia a mi de hecho cuando me siento muy estresada sentarme a tejer en macramé me desestresa bastante ya y más me desestresa saber que después de que termine la pulsera la voy a vender mato a dos pájaros de un solo tiro me desestreso y voy generando algún ingreso para mi hogar quiero que sepan también no sé si alguna vez han visto muchos migrantes mochileros también a veces llamados mochileros que se van por el mundo recorriendo el mundo y muchas veces han vivido de estas artesanías porque el macramé es una de las cosas que se pueden hacer en cualquier parte ¡qué hermoso! mira qué lindo de verdad que sí les felicito un montón me alegra muchísimo saber que que lo están haciendo junto conmigo eso me alegra así muchísimo 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 ojalá podamos seguir compartiendo como les dije anteriormente en nuestras redes sociales para que me sigan viendo ¡guau! qué lindo que está eso no, 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 no aquí mejor dicho están mujeres y estos hombres están a millón definitivamente voy a ir más bien a que me enseñen eso está súper lindo los felicito qué linda esa técnica ahorita les voy a mostrar cómo cómo incrustamos una aplicación porque bueno todos no sabemos pero muchísimas gracias por por adelantarme la frase está súper lindo de verdad les felicito me llena de orgullo saber que me están entendiendo entonces por favor déjenme saber tal vez si quieren que por medio de nuestras redes sociales sigamos haciendo este tipo de talleres también quiero quiero mostrarles algunas cosas de las que también trabajamos y hacemos veanles por ejemplo esto es alambrismo si se fijan un poco a ver a ver ahí ahí si se fijan un poco esto es alambrismo esto por ejemplo son un jueguito de pulsera y aretes miren esta belleza todo esto es en alambrismo esto es un aretito doble que si lo quieren ponérselo así larguito entonces se pone larguito y si no simplemente le quitan la mariposita de atrás y ya queda un topito si se dan cuenta todas estas técnicas como les digo el macramé es simplemente una de tantas se fijan ahí este es en color plata es un par de aretitos entonces por favor déjenme leerles si quieren que sigamos haciendo estos talleres wow que lindo están súper súper bien vean estas son una de las tantas cosas que hacemos mírense por ejemplo esto es un una trapasueño espérenme es que la luz no nos ayuda mucho ya se dan cuenta ¿qué les parece? ¿qué les parece nuestro trabajo? a ver ay 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 perdón perdón ahora espérenme si me pongo de que quizás se puede ver un poco mejor ya ahí si lo están viendo son unos lindos atrapasueños hechos en alambrismo este por lo menos tiene mostacilla y ese hilo con el que estamos trabajando en este momento es un hilo de golf es una aleación de metales donde tienen que bellos que orgullo me siento tan orgullosa de ustedes esas bellezas veo unas manos chiquitas por ahí eso quiere decir que también hay niños hoy con nosotros y eso me pone súper súper contenta véanles este por ejemplo son unas argollitas wow mira ya se pusieron por allá incluso la pulsera que lindos por favor déjenme algunas fotitos también en mis redes sociales para poder compartir con mis seguidores esta gran experiencia de tenerlos con nosotros ya recuerden en instagram como manets así como aparece ahí escrito con x manets punto bisutería en instagram y en facebook como manets barcas no estos hombres y estas mujeres están mejor dicho vean este lindo collarcito esperemos que no la cámara vean les estoy mostrando un poco por favor déjenme leerlos déjenme saber que les está apareciendo todas estas cositas que les estoy indicando si si quieren que les siga indicando un tallercito con estas prendas vean este es como una pulsera de la trapa sueño pero este es en mostacilla transparente se dan cuenta todo esto hacemos solo con alambrismo hermoso 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 bueno ya me di cuenta entonces que esta técnica ya la tenemos super clarísima listo tenemos esta técnica super clara vi que ya incluso habían terminado pues algunos por ahí sus hermosas pulseras les voy a indicar ahora ya entonces quedó claro el la pulsera de macramé en tornillito si quedó clara esta esta técnica por favor déjenme leerles a ver que ya la tienen clara para entonces indicarles como vamos a introducir aplicaciones vale en las aplicaciones cuando vamos a integrar aplicaciones a nuestras pulseras como vi ya algunos de nuestros participantes aplicaron si tenemos este que es el hilo chino que es el más delgadito o podemos utilizar nylon también no hay problema quien utilice nylon o el mismo cordón con el que se está haciendo lo importante es que puedan hacerlo entonces vamos eso ya aquí ya tengo una iniciada porque ustedes saben que el tiempo en cámaras es oro y la idea es que ustedes puedan apreciar y ver las técnicas para que puedan hacer en casa aunque bueno ya estoy súper contenta porque ya vi muchas por ahí que terminaron que hicieron súper lindas y espero que me regalen fotitos de ustedes por favor en nuestras redes sociales vale entonces tenemos en la base nuevamente la base matriz lo que hicimos fue aplicarle ponerle unas en este caso son tres perlitas de polvo polvo de nácar ok les ponemos en nuestras bases el tejido viene siendo el tejido normal que hicimos inicialmente entonces como le vamos a aplicar la ponemos dentro la pepita o la perlita en este caso wow mira ya está con corazón y todo que lindo que lindo entonces tenemos ahí la perla vale entonces vamos a sé que ya algunos le aplicaron pero quiero que para los que no sepan podamos hacerlo también mira que lindo muy bien con una chaquira está súper linda esa blanca entonces vean aquí tenemos nuevamente la montañita no pues súper rapidísimo esta está súper bien y vamos nuevamente de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y es el mismo nudo que veníamos haciendo solamente que ahora tenemos una perlita en el centro ya entonces van a decir bueno y ahora yo como hago para saber hacia dónde va la montañita o no pues aquí nos damos cuenta si me ven ahí está la montañita está aquí muy sutil tienes que prestarle mucha atención para poderla ver porque quizás si no le prestas atención no se ve ya está de esta parte entonces en ese caso nos vamos de derecha perdón de izquierda a derecha por arriba y vamos el siguiente de abajo hacia arriba ven ya tenemos la perlita adentro para los que no sabía pero me alegra saber que por ahí ya algunos se atrevieron a hacerlo sin que yo les explicara así que eso eso quiere decir que me han entendido súper bien a ver listo entonces ya aquí la medida entre la separación entre cada perlita la decide usted si quiere las quiere muy uniditas entonces ya pues la ponemos ahí y seguimos haciendo nuestro tejido o si las quiere más separadas también es válido lo puedes hacer más separado ya eso depende de ustedes recuerden también que todo es parte de la imaginación que nosotros le pongamos en el momento de realizar nuestra pulsera nuestra tobillera o nuestro collar ahorita para el día del padre sería súper chévere este fin de semana este fin de semana es el día del padre bueno aquí en ecuador por lo menos y a alguien que quiera preguntar algo tal vez que me quiera decir qué tal si está entendiendo si se está viendo cómo se está realizando que dicen que les parece a ver aquí ya tenemos las dos como vuelvo y les repito la separación de cada piedra es dependiendo de cómo usted desee si la quiere más separada entonces no más sigue tejiendo y cuando ya tenga su tejido en la medida que usted desee ahí le pone la siguiente perlita ya en este caso pues yo lo voy a hacer unido como como algunos pudieron ver algunos de nuestros compañeros del día de hoy pusieron chaquiras pusieron mostacillas por ahí vi pusieron hasta corazones entonces todo es según la imaginación ya bueno vamos hacer vamos a hacer lo siguiente me están pidiendo que repita el nudo final si ya como para cerrar la pulsera entonces déjenme tejerle un poquito más aquí a esta y vamos a estar atentos para cerrar nuestra pulsera listo déjenme yo como ya entendieron esta parte voy a tejer rapidito 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 para que ustedes puedan ver como hacemos el nudo final ya mientras tanto si me gustaría saber cual taller o que técnica les gustaría ver por nuestras redes sociales más sí porque tenemos como les indiqué pues en bisutería hay una cantidad enorme de técnicas ahorita les mostré por ejemplo ah bueno esta es otra técnica queremos alambrismo alambrismo perfecto porque tenemos también este es un ensartado por ejemplo con eso hacemos pulseras collares tovieras también no pero hoy no va a ser el alambrismo pero si por nuestras redes sociales si nos siguen vamos a tomar en cuenta todas estas opciones o sugerencias y les vamos a enseñar como trabajar el alambrismo el alambrismo es súper amplio ya hay ya bueno por ahí me están preguntando cómo hacer el nudo corredizo pues el nudo corredizo es el mismo que estamos haciendo en este momento solamente que con los nudos con las cuerdas alternadas voy a terminar así como como rápido esta pulserita porque el tiempo se nos acaba y pues tampoco queremos aburrirlos pues aquí sabemos que tienen cosas por hacer en casa y les muestro cómo hacer el nudo corredizo rápidamente ya entonces no dame prepara un cordón largo como para hacer un collar ya entonces aquí bueno vamos a decir que ya terminé la pulsera ¿sí? ¿qué hacemos? apretamos súper 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 duro apretamos muy muy duro ahí si se dan cuenta que quedó bien apretadito ya entonces en este caso en este caso lo voy a hacer sobre la tabla para que ustedes puedan diferenciar ¿listo? recuerden que esta es nuestra vena nuestro vector ¿sí? lo que nos guía y entonces nosotros vamos pueden también hacerlo de la siguiente manera a las damitas nos encanta todo lo que quede colgando ¿sí? o sea así como como tener muchos colgandijos en nuestras manos entonces podemos dejarlo y simplemente cortar aquí y tenemos ya cuatro cuerditas ¿sí? para tener y amarrarnos pero lo normal lo que se hace normalmente es que le cortamos bien chiquitito los dos laditos que nos está sobrando ya y recuerden que pues aquí no les puedo indicar porque no tengo candelita pero en casa sí lo pueden hacer una vez cortadas las dos puntitas quemamos cada una por su ladito y aplastamos quemamos y aplastamos entonces eso nos va a dar un resultado como este al quemar y aplastar tenemos un resultado así ¿sí me ven? ¿se identifican? ahí ahí ¿ya? ¿si se dan cuenta? que cualquiera dice no pero ¿y dónde cortó? es que ni se ve claro porque cuando cortamos y quemamos hacemos así y se pierde y de ahí ya no se nos suelta entonces en ese caso nos van a quedar las dos cuerditas y nuestro ojalo ¿ya? no suelto así ¿suelto? sí ¿ya? ahí está entonces ¿qué hacemos? recuerden ponemos una puntita por aquí la otra queda suelta y ahí amarramos ¿sí me ven? ya entonces para la persona que nos estaba preguntando la terminación si si se pudo entender un poco más clara ya ahora vamos porque me están pidiendo el nudo corredizo les voy a explicar aquí rápidamente cómo se hace entonces si es que vamos a hacer un collar ¿ya? subenme un poquito tomamos la medida del collar que queremos ¿cierto? yo por lo menos me voy a tomar mi medida quiero más o menos un collar así hay dos tipos de nudos corredizos ¿sí? les voy a enseñar el más sencillo y el mismo de macramé que es el que hemos utilizado ¿vale? entonces me voy a medir ¿verdad? entonces si voy a hacer el macramé en el collar no necesito que el collar me quede más largo con la medida exacta que yo tengo está suficiente ya ¿listo? entonces este viene siendo este nudo corredizo no sirve tanto para las pulseras como para las tolleras como para los collares yo se lo voy a indicar en un collar porque es como lo más común el primero el primero porque el de macramé ya lo saben pero igual se los voy a volver a explicar para que lo hagan sobre y quede corredizo ¿vale? entonces si yo lo voy a hacer el de mi nudo corredizo con el mismo collar entonces yo lo voy a hacer un poco más largo ¿se dan cuenta? más o menos ahí ya más o menos que me quede ahí voy a cortar mi collar y pongo un ladito lo que me sobra no está buscando ven sácame el dije de esta pues se lo puede hacer para poner ah no no ve este 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 ya a ver voy a mostrarles como para que después me digan ay pero ¿cómo hago? y entonces lo cierro y ahí como le meto entonces el dije vamos a decir que este es un dije que le acabo de quitar a otro y me disculpen que utilice los dientes pero no traje las pinzas estoy cerrando un poco el aro de mi dije para hacer como que el dije es un dije cerrado ¿listo? entonces yo tengo recuerden el cordón que me medí inicialmente un cordón más largo de lo normal que yo quiero y le voy a poner mi dije a mi collar entonces introduzco el dije la perlita la piedra lo que yo quiera ponerle un frijolito con un huequito también lo pueden hacer vean ya tenemos ¿se dan cuenta? el dije dentro del collar ¿listo? vamos entonces a agarrar nuestro collar y lo doblamos de esta manera si nos damos cuenta como lo doblamos ahí está por favor déjenme leerlos que si me están entendiendo si lo doblamos así o sea como que sobreponemos un lado sobre el otro si me están entendiendo ya entonces ¿qué vamos a hacer en uno de los lados? vamos a hacer el siguiente nudo tenemos uno sobre el otro agarramos nuestra puntita y la ponemos sobre nuestro cordón y lo pasamos ¿se dan cuenta? como haciendo un nudo normal común y corriente espérenme que no quiero que me vean entonces como que lo pasamos por encima del cordón espérenme ven Sandra tenme aquí para que ellos puedan ver esta es nuestra cordita ¿no? acuérdense que lo pasamos uno sobre el otro ¿cierto? Sandra sosténme ahí listo tenemos uno sobre el otro lo tenemos dobladito vamos a pasar déjalo así déjalo eso así vamos a pasar este por acá ¿cierto? mírense le damos la vueltita como quien dice le vamos a dar la vueltita a nuestro cordón y lo introducimos por dentro entonces yo quiero un nudo que sea más o menos doble entonces yo le meto una y dos veces y jala mire cómo se va armando el nudo si se fijaron déjenme leerlo saber que si se dieron cuenta por aquí también están queriendo aprender mire desen cuenta cómo quedó nuestro primer nudo corredizo por favor dígame si me entendieron para ir ah bueno aquí vamos a cortarle este exceso este pedacito que nos quedó vale le vamos a cortar y vamos a hacer lo mismo que les indiqué anteriormente aquí le pueden poner un balincito si quieren o simplemente lo pueden dejar así solamente que apretamos bien apretadito para que quede justito y cortamos aquí nuevamente cortamos y sellamos acuérdense sellamos con fuego y aplastamos así está quedando nuestro nuestro cordón por ahora entonces vamos nuevamente al otro lado ya entonces tenemos nuestro cordón base y tenemos nuestra puntita vale y vamos a pasarlo por arriba le vamos a dar una vueltita vamos a abrazar a nuestra base la vamos a abrazar con el cordón y vamos a introducir nuestra puntita en medio de nuestra nuestro ojal o nuestra curvita si se dan cuenta miren miren lo que hice hice como un arito si se fijan y hacemos nuevamente uno dos y tres y vamos jalando listo ahí está se nos armó el nudito se dan cuenta déjenme saber si lo entendieron ya les voy a mostrar entonces como quedó este nudo corredizo cortamos nuestros excesos quemamos y queda algo así ya como sabemos que si quedó corriendo porque hacemos este funcionamiento hay que darnos dos nudos yo me pongo mi collar me lo puse y vuelvo nuevamente a poner mi collar de la medida que yo desee si lo quiero muy cortico si lo quiero muy largo como yo lo desee entonces por favor déjenme leer si les quedó claro este paso del nudo corredizo este es como uno de los más fáciles y con el que se puede trabajar tanto los collares como las pulseras ya por favor recuerden disculpen que sea tan repetitiva nuestras redes sociales pero me gustaría verlos por allí ya como en en instagram como manex mire cuando les decía del balincito como manex punto bisutería o en facebook manex barcas acuérdense manex con x ya este es el otro que teníamos también se ajusta se pone largo cortito como ustedes quieran ahí ya se le había puesto un balincito como para darle un poquito más de decoración eso no implica que quede uno corriendo solamente es parte de la decoración del bochard para hacerlo un poco más elegante y bueno ya para cerrar entonces vamos a mostrarle cómo se hace el macramé para el nudo corredizo y con eso finalizamos por el día de hoy agradeciéndoles a todos por haber asistido esperándolos por nuestras redes sociales bueno tenemos nuevamente una medida ven modelo les presento a mi asistente Sandra que hoy nos acompaña y siempre nos acompaña en nuestros proyectos tomamos nuestras medidas de nuestra muñeca cierto bueno en este caso lo voy a hacer un poquito más larga para que ustedes puedan ver pero siempre le cortamos siquiera ahí que nos sobre siempre por favor recuerde que nos sobre un poquito porque sobrando podemos cortar pero cuando nos hace falta ahí ya no podemos hacer nada sino volver a empezar entonces tenemos ya nuestra nuestra muñeca ya ya entonces lo que hacemos es hacer una un redondito en este caso en este caso porque no es una pulsera tejida ya entonces hacemos un circulito o lo podemos hacer de esta otra manera que fue como les indiqué ya a ver agárreme por favor no no agarra eso agarramos nomás se supone que esta aquí viene aquí viene quedando nuestra pulsera hagamos de cuenta de que este es el macramé ya tejimos el macramé todo esto no tengo una que que no hayamos cortado ya no esa no no hagamos que este es nuestro macramé agarra aquí agarra agarra ahí eso hagamos que aquí ya tejimos nuestro macramé cierto que vendría siendo esto que vemos aquí ya tejimos el macramé y entonces vamos a tejer estas dos cuerditas de aquí abajo volvemos nuevamente a hacer un nudo esta es la misma técnica del macramé inicial ya le hacemos un nudito recuerden que nuestra pulsera es esto no aquí vamos a poner nuestra muñeca aquí entonces le vamos a hacer un nudito y vamos a empezar nuevamente con la montañita de arriba hacia abajo nuevamente la montañita por el otro lado vamos de arriba hacia abajo aquí es lo mismo que tejimos con el macramé solamente que en un pedacito muy pequeñito ya lo mismo que tejimos en un pedacito bien chiquitito y ahí vamos a tener nuestro nudo corredizo con el macramé ya yo creo que con este es más que suficiente para tener nuestro nudo corredizo ya entonces recuerden veanlo ahí está es un pedacito de macramé es el mismo que tejimos en la tablita simplemente que ahorita lo vamos a hacer de esta manera entonces cortamos en casa quemamos y sellamos aquí ya le cortamos un pedacito de dedito a Sandra ya no se pone bravo listo en casa recuerden aquí sellamos tontón con candelita sellamos tontón con candelita entonces como nos quedó este nudo de esta manera tenemos nuestra pulsera nos la ponemos arriba abajo arriba abajo y que hacemos con estos dos cuadritos de aquí pues le ponemos un balencito o le hacemos simplemente un nudito y ya tenemos una linda pulsera super sencillísimo cortamos el nudito el nudito para que es para evitar que se nos vaya el macramé por allá listo entonces que va a hacer hasta ahí llego entonces cuéntenme que les pareció aquí más o menos les muestro lo que viene siendo una terminación de nudo corredizo en una pulsera de macramé desencuenta aquí tejí a los dos lados y uní con un pedacito de macramé si se fijan así mismo pueden hacer llaveritos pulseras tobilleras collares lo que ustedes desean bueno amigos creo que hemos llegado al final del día de hoy en nuestro taller de macramé de verdad que me alegra muchísimo haberlos tenido junto a nosotros gracias a ustedes y a las NUR por haber compartido este taller maravilloso recuerden en nuestras redes sociales instagram manets con x punto bisutería en instagram y en facebook como manets barcas los esperamos quiero seguirlos viendo por allí quiero escucharles qué tal les pareció quiero escuchar sugerencias y también que vean todas las cosas maravillosas y hermosas que tenemos recuerden que si yo puedo ustedes pueden estén bien feliz noche feliz día del refugiado a todos muchísimas gracias stefani no sé si es que podríamos tomarnos una foto todas las personas pudieran encender sus cámaras y así nos tomamos una foto de finalización de este taller que ha sido lindísimo de verdad muchas gracias por compartirnos tus conocimientos y bueno las personas te están agradeciendo mucho a través del chat también entonces enciendan sus cámaras y así ahora sí nos tomamos una foto yo creo que hacemos un poquito más hacia atrás para que se vea la parte de fondo y ven tú suba la cámara porque yo creo quítatela mi asistente del día de hoy la que está detrás de cámaras nos ponemos listos 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 vamos ahí con las fotos perfecto muchas gracias listo muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy en este taller esperamos que la hayan disfrutado muchísimo no se olviden de seguirle a Stephanie en redes por si quieren alguna pregunta si quieren saber más sobre las técnicas que ya conoce y bueno ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde que tengan una buena tarde muchas gracias Stephanie gracias a ustedes feliz tarde gracias de la Chave y de la Gracias.